No sufre Múñez, yo creo que Cantolao no ha evolucionado en el juego más allá de los intentos con los cambios de cambiar la historia del partido. Múñez mal, Pías, para tocarla en Deportivo Municipal, salvo que sea circunstancial, mira quién está el avante Ceballos. Y Ceballos todo a la vez. Estranjero por equipo en cancha, ¿no? Y preciado a la derecha, pelea solo en el frente de ataque. 4-2-3-1, entonces. Para ambos, ¿ah? Masticar era Panadero Díaz, y cuando jugó en la U muchos años, jugaba con Chumpi, jugaba para lado derecho, y en la selección también. Mancilla. Listo, cuando ustedes me digan, vamos con los datitos. Aquí se viene Mancilla, la apertura con Zahua. El servicio. Donde además hizo las inferiores, y justamente... ...de Muni, Javi. Por ahora la indicación es el chino Rivera, sobre todo a los extremos, tanto a Velarde como a Zahua, que se muevan constantemente, que corran un poco al espacio, que ataquen al espacio. Toco Bazán, Bazán, quiere jugar Bazán, hizo lo más difícil, ¿eh? Pierde la pelota, va recuperando ahora el Deportivo Municipal, gana Juan Cayo por un acervo, cuando vamos camino a los... El balón venía buscando, anipando, golpe de cabeza. Viene el rechazo de la defensa del equipo rojo. Rojas. La tirada... Apurado ahora, Boca Unidos, juega por el malevo Ferreira. Atención acá, con Pérez y Aguirre. Había sido un 9 tradicional. Es que, a veces, un cambio en lugar de traerte un replanteo con orden, trae un replanteo con desorden. Aquí la tiene Mancilla, levanta la cabecita el zurdo Mancilla. Patear este balón largo, Mancilla buscando a Sawa, y a ver qué hace Masakatsu y la pisa...